¿Cómo así? Llegó la noticia, la última noticia, última hora, a ver qué dice, porque si no un buen contenido los medios estarían en blanco, oh, claro, contundente la noticia, porque el poder está en el contenido, televisión de calidad, última hora, extra, extra. La ministra Elastic Silvia Constaín y el gerente de RTBC Juan Ramón Samper dieron la apertura del Foro Internacional de Medios Públicos FIMPU, un espacio para intercambiar experiencias exitosas de los medios en la realización de contenidos, la relación con sus audiencias y su paso hacia la convergencia. Es un momento histórico para los medios públicos sin ninguna duda, no solo en Colombia, en el mundo entero, estamos en el momento correcto de la historia y parándonos del lado correcto de las decisiones, entonces el objetivo de este foro es precisamente entendernos como medios públicos, como todos juntos y no cada uno por separado. Este fue el mejor escenario para que la ministra Elastic Silvia Constaín resaltara el compromiso que tiene el gobierno nacional con el fortalecimiento y crecimiento de la televisión pública nacional y regional. Este año hemos realizado la mayor inversión de la historia en contenidos públicos de calidad, superando 300 mil millones. Y tengo un anuncio, para el próximo año, el 2020, vamos a continuar fortaleciendo la industria audiovisual. Aquí no hemos terminado, aquí apenas estamos empezando. La televisión pública este año ha ganado diferentes premios nacionales e internacionales por la calidad de sus producciones, impactando así a las audiencias e industria. También los medios públicos han tenido la mayor inversión de los últimos nueve años. Hoy en día todos los consumidores digitales pueden ver televisión donde quieran, a la hora que quieran, como quieran. O sea que tienen un abanico de contenidos maravilloso. Y hemos tenido el apoyo del ministerio con recursos, recursos muy importantes que nunca se habían dado y se habían otorgado para apuntarle precisamente a esa franja. Vienen más recursos y un anuncio de recursos por, digamos, proyectos concursables. Eso también es muy positivo, sobre todo para los que hacemos contenido y nos gusta crear cosas. Es cada día mejorar nuestros contenidos utilizando las diferentes alternativas tecnológicas que tenemos. La televisión pública es un deber del Estado y este gobierno, a mi manera de ver, lo ha entendido como es. Somos el sistema de medios que lleva más de 70 años conectándose con los colombianos sin importar dónde estén. Nos sintonizan en las 42 frecuencias de la radio pública.